¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video más relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes de Transformers Siege World for Cybertron Crosshairs y bueno, como sabemos este Crosshairs es un remoldeado y también repintado de las figuras también de World for Cybertron Ironhide y Ratchet y bueno, vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver, este es el dibujo en el catálogo de instrucciones de este Crosshairs bueno, aquí podemos verlo en modo vehículo, un furgón Cybertroniano y aquí nuevamente en modo vehículo y bueno, también con su arma instalada y con su compañero robot bueno, aquí podemos verlo en modo ataque aquí nuevamente en modo ataque con una arma adicional bueno, aquí un comparativo con Ratchet y Ironhide bueno, aquí podemos verlo en modo robot junto a su compañero, su pequeño compañero también en modo robot bueno, aquí otro comparativo pero en modo robot con Ironhide y Ratchet y aquí podemos verlo apuntando aquí podemos verlo con su martillo podemos ver que su martillo tiene una simulación de rayos que está aplastando algo y aquí podemos verlo en modo robot con una de sus armas en la mano derecha aquí podemos verlo con su arma también bueno, aquí podemos verlo con otro compañero robot pequeño bueno, aquí con una de sus armas en uno de sus hombros bueno, aquí con sus compañeros pequeños transformados en armas y con dos de sus armas en los hombros y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, aquí podemos verlo con otro compañero